Creo que es el único candidato, además, que es ingeniero químico, que es una profesión que para mí es absolutamente desconocida. Yo soy una nulidad para las ciencias. ¿Qué cosa es la ingeniería química? ¿Podría explicarme para alguien que no sabe nada de ciencias? Nada. ¿Qué es la ingeniería química? Es todo lo que significa, como profesional, que con todos los productos, productos naturales, por medio de, con la incursión de insumos, que pueden ser cualitativos o cualitativos, se transforman en productos industriales. Lo ingeniero químico, por lo general estamos preparados para el tema del petróleo. El ingeniero químico está preparado para trabajar en todo lo que es los temas agroindustriales. Y creo que, y yo quiero decirle que la ingeniería química en el Perú es bien valorada. Pero no entiendo nada. ¡Ya está, chocolate! Espérate, por primera vez no estamos diciendo ¡Bienvenidos a BabyCast! No, pero nada. Ya está, ya está, ya está, va a salir. Me estoy acomodando. ¿Sí o no? ¿Va a salir o no? Todo va a salir, así va a ser. Nada, mierda. Bienvenido, ahora sí. Bienvenidos a BabyCast, un podcast en donde todo está permitido de humor negros. ¡Base! ¡Nuestros! ¡Vamos! ¡Microfons! 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 Yo soy Alonso de la Torre. Me puedes buscar en Instagram como Alonso el B. Y estoy aquí con Renzo el Choc. Puta, es que decir tu nombre y lo que hay antes de tu nombre es bien pendejo es tranca. Lo iba a anotar, pero tengo que decirlo. A ver, Renzo el Choc. Más conocido en el mundo, el AMPA, el crimen y la delincuencia a mano armada, prefiriendo el arma blanca. Ya no me acuerdo, Choc. Sí, pero... Era algo con pulso cortante. Ya, ese mismo es Renzo el Choc. Así lo conocen a él. Yo soy Renzo el Choc. ¡Renzel ve para los amigos! Y también... ¿Y los que no son tus amigos? Renzo el Choc. Me pueden seguir Renzo el Choc en Instagram. Me pueden seguir como Renzo el Choc en Facebook. Mejor no. Ahí no, en fin. Es privado, así que no jodan. Me da igual. Así que síganme por favor en Instagram, en mis redes sociales Renzo el Choc. También estamos en YouTube ahora. Te quiero besar. Ya, ya. No beso en la flaca hace mucho. ¿Literal? Sí. No, literal sí. O no. Y síganos también a Aloncito. Alonso el B. Alonso el B. Y Renzo el Choc para los amigos y ya. Comenzamos con este podcast. Comenzamos. Antes de todo, vamos a decir esto. Hoy, sin huevalas. 10 minutos tiene que durar cada bloque. Ya, sin huevalas. Ya, ese primero clonómetro. Ahí está, ahí está. Por ser buenísimo, vamos a ponerle 15 minutos. 13. El primero. El segundo, 10. Y el último ya para irnos. Más menos, ahí termina, ¿no? Menos más. Menos más. Así que ya, vamos a empezar. El tema de hoy va a ser un tema bien... Bien candente y bien picante, como me gusta decirlo. Que enfoca a la música en sí. Sí. Y la muerte. Y la muerte. Abraza la muerte, como si fuera... Que son dos cosas que te gustan, ¿no? La música y la muerte. Literal, oye, verdad. Sí, porque tú te juegas con la muerte como si jugases con Hot Wheels, huevón. Puta, la muerte para mí es este... Puta, puro hueso. De Billy Mandy. Billy Mandy. Cartoon Network. Oye, Cartoon Network. Antes era lo que era. Ahora es lo que era. No te vayas, no te vayas, mano. Mira, que tengo un profe que tiene 40 años y dice, ve Cartoon Network. Claro que tiene un... Bacán, Goombal. Chévereo. Te pate, huevón. Ya, bueno. Ahora sí. El club de los 27. ¿Qué es el club de los 27? Menos. Estás tu shock porque tú tienes aspiración de morirte a los 27 años, ¿no? Siempre lo cuentas, cuéntalo. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es? Sería paja morir de eso, pero primero tendría que hacer algo, ¿no? Tendrías que hacer algo. Ojalá mueras como un gran locutor de algún programa de BBCast o de RP. O músico, ¿qué es lo que quieres? O músico, puta, o actor, o actor porno, no sé, lo que sea. 9, 8, 7, 9, 9, 9, 9, 9, ya, la mierda de mis contratos. Ya, bueno, la cuestión es que el club de los 27, ¿qué es el club de los...? ¿Por qué tomas de ahí, huevón? Siempre te envaso. El vaso es para cabro. Literal. El club de los 27 es un club donde personas muertas, donde personas, músicos, famosos, actores, han llegado, se podría decir, a la cúspide. O no sé si decir a la cúspide. Pero es donde las personas más famosas, en este caso, este, Kurt Cobain, por ejemplo, Janis Joplin, este, Jimi Hendrix, este, yo qué sé, ¿cómo se llama el otro pata este? Este, Brian Jones, Brian Jones, Brian Jones, este, no sé, en fin, mueren a los 27 años, siendo músicos, siendo, este, cantantes, siendo bailarines, bailarines de rap. También se mete su hip hop por ahí, si uno ve. Fat Pat, ¿quién chuche sería Fat Pat? Bueno, pero más famosos, los, los más, los, a, artistas más reconocidos que murieron. Pero yo te lo puedo decir así ahorita, ve, que. A ver, a ver, a ver, a ver, a, vas a nombrar quiénes fueron. Los más famosos. Ya, ya, ya. Pero antes, los más famosos, los más reconocidos, artistas, el arte que ellos decían, que emanaban, eran, este, músicos, ¿no? La mayoría eran músicos. Los músicos, 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 cantantes, este, cantantes, cantantes, más que eran músicos. ¿Te sabes quiénes fueron esos que pertenecen al género rock, que son más reconocidos? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es una cuestión? Es una pregunta, a ver. Yo que estoy en básico 1. Renzo Elchok, entró, está estudiando inglés en el IPNA y está en básico 1. Así que deseenle toda la suerte porque, a ver si llega al básico 2. No, a ver. Al menos. A ver, a ver. Lo vas a lograr, Chok. Con mi ayuda todo se va a poder. Porque we together can. ¿Quiénes fueron esos pavos del Club de los 27? Bueno, en el rock fue Janis Joplin, se podría decir que el rock no, fue una cantante, pero también en el género rock. Janis Joplin, Jim Morrison. ¿Qué género rock? Se nos cae el micro, carajo, collons, hostia, puta. Janis Joplin, este, Jim Morrison, Kurt Cobain, este, Brian Jones, este, Amy Winehouse, cantante también. Ah, no sabía. No, pues, era actriz porno también. Este, la Teresa Loriende. Más menos. Tiene esa morita y pertenece al Club de los 97, weón. A esa edad se va a morir la tía. Literal. Ya. Así que. El de ahí le va a seguir sus días y después de esa mancha. Monipardo. Monipardo. Son tres, entonces. El Club de los 97 en Perú. A ver, ya que tú te crees tan sabido, ¿no? Tan papito de esta gente rockera que se ha muerto a los 27. ¿Por qué se murieron estos, esta gente? ¿Se suicidaron o murieron por morir así, accidentalmente en Crash Car? Creo que la mayoría se suicidó, no, se murió, se murieron accidentalmente. ¿Ah, sí? Por drogas, por alcohol. Bueno, chupar no es accidente, weón, ¿ah? O sea, no, no, si ya te estás suicidando poco a poco. Bueno, sí, ¿no? ¿No? Pero, bueno, claro. Puta, buen punto, Choc. O sea, te estás suicidando lentamente. Tú te estás suicidando lentamente. Yo también. Todos los que chupan todos los aves nos estamos suicidando lentamente. Todos los que se quieren malograr así. Bueno, en realidad todos nos estamos... No, pero igual te vas a morir así, chupes o no. O sea, es vegano o no. Ya, la mierda, la cuestión es que fue accidental. Ya. No, pero hay algunos que sí. Y todos esos artistas fueron muertos accidentalmente. Así que este... Ya te los dije, weón. No, weón. Kurt Cobain no murió accidentalmente ni cagando. No te vas a poner una escopeta en la boca, ¿no? A Lolan García, ¿no? Sí, no, a Lolan García se puso acá una pistola. Kurt Cobain no se va a poner una metraída acá. Dice, dice que se puso una pistola. Dice, dice. ¿Dónde estará, Choc? La pantalla, la pantalla de humo. Puta, para mí que está en Bababanga. A veces pienso que el weón sí murió de verdad. Para mí que está en Huacanga. Con un... ¿Dónde mierda queda Huacanga? Tres cajas de chupas. Estoy viendo Avengers. En África. Pero Avengers... No, no queda en África. No existe una huevada ilusionaria nomás, tarao. Ilusionaria. Imaginaria. A ver, para hacer un paréntesis. Estoy viendo la cronología de Avengers Shock Marvel Universe. Y estoy en el capítulo... Estoy en la película... En la película... En Guardia de la Galaxia 1. Por fin. Que es la mitad. Recién de toda la cronología que tiene Avengers. La 12. Creo que sí. Creo que es el 12, 13. Más menos por ahí. Más menos. Y Sia... Me estaba alucinando que no pensé que me iba a gustar tanto... Literal. La cronología Marvel, o sea, en Sia Avengers. Yo te dije, huevón. Porque yo sé, y tú sabes, de que a mí las películas de acción pinga. Sí, ya sé. Pero la historia y todo... Esta historia es bien pendeja. Pero tiene que ver... Tiene que... ¿Tiene hilación? Tiene... Déjame un poco, carajo. Claro que tiene hilación. O sea, todos... Desde Capitán a Marvel. Sí, huevón. Todo se conecta. Y si lo ves en este orden, se conecta más aún. Puta, tengo que verlo. Y lo más fácil. Me ha quedado en Capitán América 1 nada más. Qué espalda. El 1, huevón. Sí, huevón. Bien feo cuando aparece el Capitán América, ¿no? Flaquito. Todo flaquito. Todo es guálido. Puta, todo... Hasta ahora tengo la... Tengo la... La duda de cómo han hecho eso. Con mi pata que es amante de Marvel. Buscamos en internet. ¿Cómo han hecho eso? Internet, pues... No, huevón. Defectos especiales. Sí, pero ¿cómo? Pues porque está perfecto. O sea, es la cara de... No, pero hay partes donde sí se nota. Se nota que la cara está como que recortada. Ayer noté un poquito eso, Lucida. En una parte. En Capitán América, Soldado del Invierno. Un poquito. ¿Qué le aparece? ¿Flaco otra vez? No, pero recuerda. Recuerda cuando aparece esta huevada, ¿no? Bueno, pero estamos hablando sobre los muertos a los 27, no la huevada de Marvel. Que está bien piola. Ah, ya apareció Thanos. Pero... Sí, pero ahí apareció Thanos. Apareció Thanos y me mojé porque apareció en su silla y todo. Thanos es la... El papá de... La Verde, ¿no? El papá de Gamora, sí. Gamora. Ya me está hasta los nombres. Puedo decir que soy... Ya, me metí al sistema Avengers. Mal. Pero igual hablamos de la muerte. Sí, pero ahí también mueres. Ahí también han muerto, así que son los clubes de los maravileros. Entonces, esas personas en sí se suicidaron y algunos sí murieron por accidente, ¿no? Por ejemplo, hubo uno a quien encontraron en la piscina. Muerto. Creo que fue Jim Morrison. Vamos a leer su... Jim Morrison murió, que yo sepa, de un ataque cardíaco porque se metió un culo de drogas y un culo de alcohol. Ya. Este, Janis Joplin también fue por heroína, creo. ¿Más menos? Jimi Hendrix fue por alcohol también, creo. Intensicación de alcohol. Se ahogó con su propio vómito. ¿Más menos? Su madre. Imagínate a morirte con tu propio vómito. ¿Hace como en Breaking Bad? Como en la flaca de Breaking Bad, ¿no? La... Yo no vi a Jesse Pickman. Pero algo... A ver si me... Si me... Si me responde, bebé. ¡Te respondo todo! A ellos. A ellos y a ti también, bebé. ¡Lánzalo, lánzalo! Y creo que ya te he preguntado antes. A ver, a ver. Cuando estás inconsciente o no sé, ¿qué quieres sacar? Nah, nah. ¿Condón, condón? Para mí, para ahorita. Quería inflarlo, pero ya está. A ver. ¿Qué pregunta vas a hacer, Renzo el Choc? O sea, cuando estás inconsciente y te metes un culo de heroína y vas a vomitar, ¿no te puedes voltear? O sea, no, no, no puedes voltearte para... Estás tan inconsciente que ni eso puedes hacer, weón. Claro, yo pienso que es como el síndrome este de la... Esa huevada en donde se te... Se paraliza el cuerpo. Paraliza el sueño. Algo así. ¿No? Que a pesar de que sientas que ya te estás ahogando, que estás tan volado y tan stone en el sentido de usar heroína. Que de siquiera te puedes mover. Que no puedes hacer nada, ¿ves? A la mía, ¿verdad? O sea, esa gente que muere ahogada con su propio gomito, pienso, ¿no? He investigado un poquito. No, en verdad no investigué nada, pero alucino. Ya. De que si sientes el vómito encima de la tráquea, ya sientes que te estás muriendo. O sea, sientes, puta, me voy a morir, pero estoy stone, estoy high. A la mía. No puedo, no puedo moverme. Es una muerte cruel, obviamente una muerte dolorosa, una muerte lenta y una muerte penosa para ti, porque tú estás sabiendo de que te vas a morir. Y puedes hacer algo, pero no puedes porque estás paralizado con la heroína. No te puedes dar la vuelta. Según dicen que con la heroína. Es por eso que te tienes que dar la vuelta cada vez que te inyectas. Sí. O que tomas. De costadito, ¿no? Así que ya saben, amigos, si quieren inyectarse heroína en la vena, chutazo, se dan la vueltita nomás de costadito. Así se duerme. Así como cucharita cuando tiran. Ustedes, claro. Así. O sea, ustedes dróguense, normal, normal. Dróguense. No hay problema. La droga va, la droga viene, la gente se rehabilita, la gente no se rehabilita. La gente, pero... ¿A menos? Dróguense, pero con responsabilidad. Y dróguense de costado. Dróguense de costado. Nada más. Nada más. Más menos. Y si chupan, manejen. 11 minutos más. Pero manejen lento. Si chupan, manejen. Pero manejen lento para... Pero manejen, claro. Para que el tombo no los vea y diga, puta, está manejando muy rápido, se puede chocar. Sí. ¿Qué tombo para un huevón que está manejando lento? Nadie. ¿No? A León la rey. León la rey. Un montón de culo, ¿eh? Concha su madre. Concha su madre, sí. Antes de cerrar este primer bloque, yo quería decir de que... Yo sabía el club de los inicieces de tono, obviamente, todo fanático de la música sabe toda esta nota. Mame. Creo que hay club de los 33 también, ¿ve? Creo que sí. Sí, vamos a verlo. Si no llego al club de los 27, voy a llegar al club de los 33. Eso quiere decir de que en todo ese tiempo que te quedas a los 27 años, no piensas hacer nada o te vas a formar aún. No voy a formar, no voy a formar. A los 33 explotas y mueres. Si no llego a los 27 siendo algo, digo, o sea, soy 27 y sigo siendo un perdedor. Digo, ya, pues qué chucha a los 33. Esos de los 33 ya hables a la mierda. Puta, yo sí le creo todo a este huevón, ¿eh? Literal. Así que al siguiente bloque vas a decirnos, vas a hablarnos sobre eso, ¿eh? ¿Cómo piensas morir de los 33? Porque yo sí te creo, huevón. BBKs contigo se acaba a los 33 años o 27, quizá. 27 y 33. Ah, antes de cerrar. Grábanse. Antes de cerrar. Grábanse tu edad, huevón. Me he hecho un tecán. Antes de cerrar esto. Es un porrazo. Antes de cerrar este primer bloque. Yo sabía de que Janis Joplin, todo amante de la música, sabe toda esta nota, más o menos. Entonces, pero hace mucho cuando me enteré de que Janis Joplin también pertenecía a este club. Y Jamie Hendricks al club del 27. Me sorprendí, me mal viajé porque los huevones tienen una cara de tíos. Ah, sí, sí, sí. Huevón, Janis Joplin parece una tía de... Se parece a Ozzy Osbourne, ¿no? Sí, literalmente. Se parece a Ozzy Osbourne tocando en el Rosy Fest. Parece a los 41 años. A los 53 años. Ahorita se come un murcielagüe, huevón. Huevona. Y Janis Joplin, y Jamie Hendricks. Vamos a poner la imagen de Jamie Hendricks. Jamie Hendricks parece guajaja, pero ahorita. Guajaja con 65 años. Guajaja. Mira, pero un tremendo... Puta madre. Vas a poner la foto de Jamie Hendricks por acá. Vamos a poner la foto de Jamie Hendricks para que vean. Porque ya estamos en video. En YouTube, por cada vez la de Janis y la de Jamie. En la edición vamos a poner en video. Que por cierto fueron amantes también. Yo creo que sí fueron. Anda. No me imagino. Porque estaban... Los dos tocaron en gusto, puta. Y se veían ahí cuando salían. Claro. A ver, esa es la imagen de Janis Joplin. ¡Ping! Que para mí... O qué se adveriste. Es una serie. Ah, chucha. Ah, no, no, no es. Que para mí era una tía. A mí me pareció una anciana la Gona. Sí. Y acá está Jamie Hendricks también. Para mí es un tío. No, Nicando tiene 27 años. No. Puta. El guante, como le digo, se parece a Guajaja. Funcionó con Farfán. Pero con la edad de Doña Petta. Más o menos. Así parece. ¿Cuándo se dice Doña Petta? Puta, no sé. Doña Petta es la mamá de Pablo Guerrero. Para los que no son de Perú. La que le dio la coca, Guerrero. Así le pasó. No, mentira. Le dio un matecito, un matecito. No le dio ni mierda. Ya se supo cuál es la verdad, ya. Se le dieron los mismos del hotel a decir. Este pata no tiene tele. No ve. No ve nada. El chamo no ve nada. Sigue siendo así. No sabe nada el tarao. De eso íbamos a hablar hoy más bien. Pero como el huevo no sabe nada del tema, no quiso hacerlo. Mirá el pinche el fútbol. Mirá el pinche el fútbol. No, mentira, si me gusta. Mirá el pinche el fútbol es gay. Ya, más o menos. Despide el primer bloque, Choc. Bueno, bebés. Ese fue el primer bloque. ¿Cuánto? Vamos a llegar a los 15. Y este... Me ha gustado. Me ha gustado un culo este tema. Sí, menos. Me mal viaja que James Joplin tenga una cara de tía de 67 años. De ahí vamos a poner más fotos de James Joplin. Kalata. Porque tiene. Junto a Yoko Ono. Junto a Yoko Ono. A la mierda. A la mierda, qué rico. Fin del primer bloque. Así que ya volvemos en el segundo. Para que Jerrán, Choc, nos cuente su secreto. Y cómo es que a él le gustaría morir. Si a los 27 o a los 33. Pero firme. O sea, sin joda. Firme. Así que vi tu hueva y nos vamos a este corte. Choc. Bebe, bebe, bebe. ¿Qué es? Amo a los gays. Pero también amo a las lesbianas. Quisiera convertirme en un homosexual. ¡Ey! Quisiera decirle a todo el mundo. Sobre todo a mi mamá. Que mañana me voy a declarar. Y voy a ir a la mancha del orgullo. Somos gays. Somos gays. Me gustan los gays. Me gustas. Tú. ¡Aloncito! Tú, canta esta parte. Porque todo el mundo deba abrirse en alguna manera. Así como los gays abren el culo. Para que les entre en la manguera. Y luego les metan la serpiente. Que a Junior le da fobia. Es el mejor de los gays. ¡Wa, todo tripo! Con las actuaciones de Dick Christie como Ted Lawson. Marla Pennington. ¡Bienvenidos al segundo, segundo, segundo bloque de BBCast. Un podcast en donde todo está permitido y en el humor muy negro de paz en nuestro... ¡MICROFONS! Y ahora estamos todos en pilos, todos en pilos. Ahí viene Claudio Pizarro. Claudio Pizarro viene por el gol. ¡Por el gol, por el gol! ¡No! ¡No! ¿La tocó? ¿La tocó? ¡Era hoy, Ramón! ¡Era hoy! ¡Era hoy, Ramón! ¡Era hoy! ¡Pero no se pudo! Así que ahora vamos a hablar del Club de los 27 y los patas que se han tratado de suicidar. No, los que ya se suicidaron. Alonso Pizarro, dicen por ahí que el lado de Pizarro puede venir a Alianza para medio año. ¡Más menos! ¡Esa hueva ya que no venga! Bien, ya hablamos del Club de los 27. Más menos. Ya murieron la gente de crema a esa... Menos más. 27. Pero, este... También hay un club reciente que se está formando de la gente depresiva. Está que se muere la gente... La gente que se suicida, ¿no? Menos bulla, por favor. A ver, si me bajan el chico de rojo, sí. Está que se muere una bulla acá, maldita. Una bulla acá, una yunza fuera ahí. Hay un club... Es como que una nueva enfermedad contagiosa. No, en verdad es algo muy serio, ¿no? La depresión es un caso muy serio, por favor. Si notan algo... ¡Concha su madre! Si notan algo... En cualquier familiar, en alguna persona cercana en su entorno de que sufre de depresión, o se pone parco, o se esconde, y no quiere tener este... O no quiere comer, o no sé. O no quiere tener cercanía con ustedes. No quiere tener contacto con la sociedad. Claro, mejor este... No sé, pero ayúdenlo. Hay que ayudarlo, hay que acercarse a ellos. Dale, conversen con esa persona y no sé... Es algo serio, hay que conversarlo y conocerlos para ver cuál es su caso y en qué están ahora ellos. ¿En qué están? Más menos. Bueno, ya habiendo dejado esto claro, hay un club depresivo, man. Es como que al comienzo decimos... ¿Qué fue, weón? Pobrecito, ¿no? Hay gente depresiva. Pero lo que me da risa es tu superpolaría, weón. No, no es superpolaría, es que hay pues... Hay que tratarlo. Hay que tratarlo y hay que tratarlo con manos frías, porque de verdad hay un club... No es club, no se podría decir club. Se podría decir que ha habido un hype, una oleada de gente que se ha estado matando. Y claro, y no importa la edad. No importa la edad. Solo importa que hagas rock. Sí, más que nada, ¿no? No, y también este... Claro, este... Como el pata este de... El pata de... Comenzamos por... Comenzamos... Vamos a conversar esta lista... Estos... Por el vocalista de Stone Temple Pilots. Ese fue reciente. Sí, oh, ese fue el más reciente. Eso fue reciente. Ya, el vocalista de Stone Temple Pilots, claro. Este, Jane West... Scott Weiland. Scott Weiland. Uy, ¿verdad? Ese fue hace un año, más menos, menos. No, dos años. No, men. ¿Un año? Bueno. La cosa es de que de lo que vamos a hablar ahora sobre el club depresivo este, pero... Eh... Hace unos tres años, más menos, la gente que hace rock se ha estado suicidando, se ha estado quitando la vida. ¿Entre ellos? Se pusieron de acuerdo, entre ellos. Pero antes de eso, se pusieron de acuerdo, no sé qué habrá pasado. Pero sí, uno le da maldita. Y parece que hubiera sido un virus o algo así, yo no sé. Ya bueno. Muérete accidentalmente, a veces te chanca el carro, tírate el... No, tírate el puente de suicidio. No, pero todos se matan por este tema de la depresión, ¿no? O sea, si haces rock, eres depresivo, más menos. No entiendo, Chuck, no entiendo. Entiendo, yo no entiendo. Es por las drogas, por el alcohol, por el ambiente, todo lo que están, yo creo. El rock siempre ha sido catalogado como el género de... De los malogrados, ¿no? Yo creo que es por eso, más que nada. ¿Tú crees? Yo creo que antes de las drogas, y antes de esto... Y la fama, ¿no? El aumento de fama y la presión. La presión es algo que abarca mucho. Pero yo creo de que, aparte de que... Este bloque sí se puede alargar mucho, ¿no? Porque vamos a tener una llamada ahorita con una... Ahorita les decimos de qué. Yo creo de que... Mala suerte de las personas que llegaron a suicidarse, que desde niños... También se pusieron de acuerdo de niños entonces. Y han tenido problemas desde el vamos. Sí, desde niños. Claro. Desde jóvenes. Entre ellos bullying, problemas familiares y claro. Incluso intentos suicidas, ¿no? O problemas psicológicos o cosas así. O sea, y es el caso de los últimos artistas que han muerto. Por ejemplo, ¿no? Scott Wayland, Chris Cornell de Night of Late, Chester Bennington... De Linkin Park, Dolores Oriordan de... De la banda zombie. De la banda zombie, este... De la banda bombs. Claro. Y entonces... Estas personas ya han sufrido depresión desde niños, desde chibolos. ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última que pasó así? No sé. Alan García. Alan García se deprimió tanto que él... No, pero él no murió en los 27. No estamos hablando de los 27, huevo. Sí, verdad, ¿no? O Alan García, si él murió... Él ni siquiera se murió, huevo. Ya está. Literal. Entonces... Claro, ese tema... Es un tema muy complejo. Es complejísimo. Ni siquiera lo vamos a poder tratar, pero quiero tratar de ordenar la idea. Sufren de depresión desde niños. La van creciendo y la van engordando mientras van subiendo, aumentando su edad. Y la esconden en el mundo del rock. Haciendo música. Porque justamente el rock también es... La música es algo que te suelta la mierda que tienes ahí, ¿no? Entonces ellos... Es como hacer ejercicio, ¿no? Entonces, como chucha, escondo mi depresión. Me meto a hacer música. Al hacer música... Se encuentran ahí. Pero a la misma vez no dejan mal los hábitos que tienen, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué es lo más pendejín? ¿Cuál de todas? Al hacer música, la hacen exitosa. Y esto parte de su depresión. Es decir, de que... Gracias a su depresión, hicieron su música exitosa. No necesariamente, pero sí. No necesariamente, pero esos artistas... Esos artistas sí lo hicieron. Sí, pues. Ahora, viene la presión de la fama. El entorno del rock ya, de las drogas y todo esto. Que al final no te ayuda. No te ayudó. Es más, aumentó tu depresión o solamente la mantuvo ahí. Ahí la tenía. Estás bien. O sea, en realidad no empeoró. Pero como que no quería sacarlo a... A flote. A flote, a reducirse, ¿no? Y bueno, este... Se podría decir que con esto terminamos este tema ya. Vamos a llamar a una... A una experta. ¿Experta? Esto es muy serio. ¿A qué vamos a llamar? Chop. Vamos a llamar a una experta. Nos acabamos de comunicar con ella vía Telegram. Ella es de Colombia. Es de Colombia. Creo que es de Barranquilla. Sí. No estoy hablando de Shakira. Y este... Es experta. Es club de fans de... De los muertos de los 27. Presidenta. Es presidente del club de fans, perdón. Y ella averigua. Ha averiguado muchísimo. Y tiene mucha trascendencia con todo esto. ¿De quién más? ¿De quién más menos estamos hablando? Estamos hablando de la doctora Whitney Alá. Sí. La doctora... Bueno, ella es la burgo maestre. Y doctora Whitney Alá. Ella es experta. Y presidente del club de fans del club de los 27. En especial de Janis Joplin. Así que vamos a preguntarle varias preguntas sobre esa vecho. One, two. Funny question. Así que vamos a llamarla. ¿Es de Colombia o no? Claro. ¿De Colombia? Claro. Ah, pero debería sonar claro, chamo. Ah, no. Así me hablan. A ver, está sonando. Está sonando un ratito. Vamos a esperar. Ya contestó la doctora. Ya estamos. Alo. Buenas tardes. Estamos llamando con la... Estamos hablando con la doctora burgo maestre Whitney Alá. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está usted al aire? Estamos hablándole de... Ya sabes, del programa Becas. La productora se ha puesto en contacto con usted. Y queremos hacerle unas preguntas muy breves. Yo soy Alonso El B. Me presento. Me puedes buscar en Instagram así. Y también Renzo El Choc aquí. Me puedes buscar en Instagram también. Y también a Becasoficial. Arroba Becasoficial. Nos queremos preguntarte... Y si quieres puedes poner tu Instagram también si deseas. Claro, sería bonito que lo pongas al final del programa. Tres, cuatro preguntas más menos básicas referente a Janis Joplin. Ya que tú eres... Perdón. Usted es presidenta... Eres la actual presidenta del club de fans de Janis Joplin en Groenlandia, me han dicho. Ajá. Y también queremos ver tu punto de perspectiva. Ajá. ¿Qué piensas? Punto de perspectiva. Perfecto. Claro. Ya. Entonces, la primera pregunta sería... Lántala. No, la primera pregunta sería... Que así es. La primera pregunta sería... Eh... ¿Cómo? A ver si nos puedes dibujar más la cancha, ¿no? ¿Cómo murió Janis Joplin, por favor? Queremos saberlo. Porque nosotros como que lo dijimos, pero de un modo un poco estrofiado. Ya, bueno. Lo que pasa es que ella se encontraba grabando un nuevo disco. Ya. Y, bueno. En realidad, ella estaba esperando a su prometido que la visitara. O sea, digamos que... Y este... Este... Jimmy Hendrix. ¿Cómo? Perdón. Continúa, por favor. Ya. Ya, bueno. La cosa es que... Ella se había descargado de que un día anterior había estado él, digamos que en su casa, con otras mujeres. Ah, ya. Puto era. Ya. No. Sí. Respecto. Un poquito de respeto. Ella manifestaba muchas tristezas en sus canciones. No sé si la habrás podido escuchar. Claro, Baby Cry. Y respecto a... A desamor, etc. Zombie también. Y a... No, claro. Sí. Sí. Y ya, pues la cosa es que al día siguiente, bueno, la estaban esperando para la grabación, ¿no? Del disco. Y, bueno. Por la tarde, el domingo 4 de octubre, por la tarde... Ah, su madre, que sabe todo, está bueno. Literal. Eh... Perdón. Se entraba bien a Wikipedia. No, un poquito de respeto a la doctora. Sí. Sí, continúe. 4 de octubre, me dice. Ya. A ver. Sí, no me interrumpas, por favor. No, no. Perdón. Le pido disculpas y a ver si puede continuar esta breve historia. No, no. Es broma, es broma. Continúe, continúe. La cosa es que ya pues por la tarde la estaban esperando en el estudio y pues ella no había llegado, pues, ¿no? Hasta que decidieron ir a verla, que es lo que había pasado con ella, pues, ¿no? Ya que ella se estaba alojando en un hotel, en una habitación. Ah, está en un telo. Y bueno, eh... Ah, está en el tuque. Cachando rico. ¿Perdón? Yo creo que había encontrado su Porsche, no sé si ustedes saben que tenía su Porsche. ¿Sus qué, sus qué? Su Porsche. Ah, Porsche. Es un carro. Su Porsche, ajá. Ah, pero... Ya, pues la cosa es que la habían encontrado, este, ahí, pues, ¿no? En el estacionamiento y entraron a verla. Más rápido. La encontraron tirada y muerta, pues, ¿no? En el suelo. Era breve, no mala historia. Y bueno, en sí, la causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína, ¿no? Ya, Capitana Marvel. Pero, o sea, igual queda como que incierta muchas cosas porque tú sabes que siempre quedan dudas, ¿no? De que alguien lo puede encontrar involucrado. Ya, sí, sí. Ya, este, entonces, Doctora Whitney, ¿tú crees que... Subjetivamente, ¿tú crees que la mataron o ella se suicidó? Eh, bueno, por mí, a mi punto de vista es que ella se suicidó. Porque, o sea, realmente no se sabía, digamos, que la pureza del, del, bueno, la heroína que le habían dado, o sea, si era más alto de lo normal, ¿no? De lo que ella consumía. Porque, en realidad, ella creo que ya había pasado por esos episodios. Súper boom. ¿Qué episodios? ¿Qué episodios? ¿De Rick y Morty? No, digo, episodios de heroína y... Un poquito de respeto a la doctora que está hablando. Sí, sí, lo siento. O sea, respeto a la doctora, pues, ¿no? Ah, ya, o sea, ya se ingería heroína mucho más antes. Un piano. Ah, ya, ya, ok, entiendo, entiendo. Claro, claro, entendemos su punto de vista, este, diplomada. Entonces, una pregunta quizá para cerrar, ¿no? Con mucho respeto igual se la hago porque usted es una fiel amante de lo que es de la señorita Janis Joplin, ¿no? Janis Joplin perteneció al Club de los 27. ¿Estamos bien hasta ahí, correcto? ¿Exacto? ¿Más o menos? Sí, claro, porque ella falleció a los 27 años. Claro, falleció a los 27 años. Entonces, hemos visto sus fotos, hemos visto sus videos y todo, ¿no? Si ella murió a los 27 años, ¿por qué tenía cara de 85 años la perra fea esa? Literal, tiene una cara de tía, se parece a mi tía Marta. No, literal, ¿por qué tenía cara de vieja? ¿Por qué aparentaba a una tía de 60 años y aparecía a mi abuelita que testeaba? Con mucho respeto, ¿no? Sí, ya, con mucho respeto. Yo imagino que era por toda la droga que se metía. Mira, te... Ya, mira, te comento. Mándame la mierda. Sería chévere. Cuando descubrí a Janis Joplin, fue cuando, bueno, mi tío me... Siempre hay un tío o una tía que te enseñaba. Un tío. Un tío que te toca también. ¿O no? ¿Te ha tocado o no te ha tocado? Señorita. ¿Qué pasa? ¡Ah! La marucha. Ya, ya, sigue, sigue, por favor, sigue, sigue. Ya, bueno. Estamos, seguimos serios, ¿qué pasa? No sé, seriedad diplomada. Por favor. Por favor. Ya, bueno. Ya, ya, voy a... Voy a saltarme un poquito más. Ya, voy a saltarme el pelo. Espérate. ¿De abajo? Escucha. Ya, bueno. Cuando yo también la vi por primera vez así, vi un disco. Vi su rosa y dije, guau, qué vieja, pues, ¿no? Y en realidad creo que ahí solamente tenía 25 o tal vez menos, ¿no? Ah, ya. Pero parecía de más, ¿no? La cara y la garta. Sí, sí, lo parecía, ¿no? ¿Tú crees que haya sido reptiliana? ¿Qué? ¿Tú crees que haya sido reptiliana? Ah, no sé. Yo no creo en eso. ¿Ustedes creen en eso? ¿Por qué yo no? Yo creo en los illuminatis, más no los reptilianos. Pero sí parecía reptiliana. Tiene una cara de lagartona. Más o menos yo creo en David Bowie. Oye, sí, tienes razón. Ahora que últimamente he estado viendo el cuadro que tengo de ella, tienes razón. Parece una reptiliana. Sí, literal. Bien fea la gona. Bien, bien fea era. Bien feita era, de verdad. Pero cantaba de puta madre. Pero bien fea. Ajá, sí, claro. Tenía una buena interpretación. Sí, sí, Whitney. Y la esposa era una de las primeras mujeres del rock and roll, ¿no? Claro, la diosa blanca de blues, ¿no? Claro, claro. Claro, la bruja cósmica le decían. Per, también queda su apodo. Ah, Per. Estamos aquí en BBCast hablando con la diplomada Whitney Alae. Ella está hablando directamente desde Colombia. Y nos está hablando sobre lo que fue en realidad la muerte y también todas las dudas que tenemos respecto a la cantante que falleció a los 26 años, de 17 años, Janis Joplin. Una última pregunta, Whitney, doctora Whitney, para poder cerrar este bloque. Te la va a cerrar en Solchok. Es una pregunta muy seria y esperemos que lo contestes también con la seriedad del caso, ¿no? Ok, ya. Sí, Whitney, ¿tú realmente tú crees que tenía 27 años o pensás que tenía más? Yo creía que tenía más, en realidad. Sí, parecía, ¿no? Sí, parecía, escucha, ya casi los 40 y tantos, sí. Pero, ¿y desde cuándo? ¿Hace cuándo que se metía heroína? De chibola. Bueno, eso fue cuando ya... Sí, claro, que había empezado desde los 20, así, ¿no? Cuando se... Bueno, ella se mudó a San Francisco, en realidad, porque no soportaba su vida de... Oficial, digamos, con su familia, y ahí fue donde descubrió a estos pasturios, pues, ¿no? Ah, claro, ella era americana, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, esto me trae para hacer otra pregunta más seria también, del que viene al caso también. Y una pregunta directamente para ti, a usted, perdón. Y es la siguiente. ¿Usted le haría una sopaza a Janis Joplin, sí o no? Sí, claro, por supuesto. Sí, de hecho que sí. Claro, Ken no, ¿no? Bueno, yo no, pero igual. Ken no. Claro, que no daría, pero bueno, ya está muerta y... A los huesos nomás. Y eso no tiene tumo, pues, lamentablemente. Ni podría dejarle una más flor. No sé, una rosa ahí. Para nosotros es agradable, fue agradable hablar con ustedes. Entonces ya nos gustaría, primero, despedirla. Y también, este, que nos deje su Instagram, ¿no? Sus redes, o dónde podemos contactarla para que la gente la pueda conocer, ¿no? Aproveche esta ventana que tiene para que pueda dar todas sus redes sociales. Mándate, Cherry, mándate, mándate. Usted es libre, mándate. Claro que sí, ustedes nos pueden... Cuénteme, cuénteme. Usted hable. Me pueden seguir en Instagram como... ¿Cómo arroba? ¿Quién es arroba? Arroba. Arroba es el tío acá que me para chorriéndole. Sorry, doctora Whitney. Bueno, ya. ¿Lo decimos? Sí, sí. ¿Cómo era su Instagram? Vamos a ver cómo... En realidad queremos hacerte esto hace mucho... Hace rato. Hace mucho tiempo. Pero no te lo tomes a mal, Whitney, de verdad. Porque eres bien paja, de verdad. Es bien chévere. Sí, no, es una doctora... Es una persona increíblemente conocedora de esto. Pueden buscarla en mi Instagram como Whitney Ala. Así nomás. O si no, Whitney Antonella. Es una señorita con rulos. Así nomás. Bien agraciada. No, no, no. Eso es sexualizar a la mujer. No seas eso. ¿Y tú parás haciendo eso? No. A veces... No, es que sí. Es una señorita muy bonita. Y bueno, pueden buscarla ahí. Whitney Ala, arroba Whitney Ala en Instagram nomás. Ojalá no los bloqueen nomás, enfermos. ¡No la gilen! Hasta bien. Nos hemos pasado bastante shock. Nos vamos. ¿Cuánto vas? Nos vamos y regresamos con la canción dedicada a Janis Joplin o algún huevón que se murió en el Club del 27 creada por Renzo El Choc. Sería paja que... Sería paja hacerle una canción, ¿no? Pero no lo voy a hacer porque no me sé ninguna de ellas. No, yo tampoco. Yo me confundí mucho a Janis Joplin con... A veces me confundí a Janis Joplin con Jocono. Pero no es de la misma. ¿Por qué, huevo? No sé. Los helados son blancas y son perras. Volvemos en... Cas. O logras ser feliz con poco. Y aliviarlo de equipaje. Porque la felicidad está dentro tuyo. O no logran nada. Esto no es una apología de la pobreza. Esto es una apología de la sobriedad. Y... Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no creces es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Bienvenidos a este tercer y último bloque de gas, después de haber carcajeado, no es un culo, después de habernos reído un bastante con la doctora diplomada y la ministra, Whitney Allah, que nos ha hablado un poco sobre el fanatismo que tiene ella referente a Janis Joplin y nos explicó un poco sobre su muerte. Yo me acuerdo de que dijo, un poco, me acuerdo que habló sobre este, que murió con heroína, que murió este, que ya había pasado por eso antes. Había pasado antes y que 20 años más. No se sabe si murió o la mataron una oa así y que tenía cara de... Ella misma también admitió que tenía cara de lagarto y que parecía una reptiliana mujer y gata. Ya ves, teníamos razón. Teníamos razón. La oa tiene cara de reptiliana. Literal. Yo le ponía así, sin guayas yo pensé que tenía 40 años. Serio. Cuando me enteré que tenía 27 dije, no, ni cagando. No, yo sí sabía porque ya sabía que había muerto los 17. Sí, sí, sí. Pero sí, parece anciana. Literal. Supongo que la heroína fue, ¿no? quien le estaba marginando. Le vamos a dejar para cerrar ese último bloque con alguna canción que Renzo y Choc va a tocarse y luego lo va a tocar para... Quizá para... Para los 27. Para el club de los 27, sí. Para los... Pero con respeto. Ok. Enfóca, enfócate en los suicidas del club de los 27. Porque yo también soy un suicida y me respeto. Literal. Y pronto vamos a hablar sobre eso. Quiero saludar a mi amigo Víctor Collado. La verdad que él... Sí. Un saludazo, Víctor. Saludazo, Víctor, que sabemos que tú escuchas el programa Stone y es más rico escuchar el Stone. Obvio, yo lo sé. Y tirando. Y también a todos nuestros amigos de vez como Aloncín, Paul, Junior, JR, que no vino el cabrón. Y queremos decirle también feliz cumpleaños a RJ, Junior. Ya lo doy a manjar. Feliz cumpleaños, Juniorcito. Te ha vuelto una plaza, una plaza, una pieza clave en nuestro rompecabezas. Se ha vuelto un amigo muy bueno de nosotros. Nosotros nos tenemos que retirar ahorita porque los bebés hermosos nos están esperando para ir a celebrar el cumpleaños de JR, de Junior. De verdad nos están esperando. Enseñaré mi pene pero ahorita ya no. No hay tiempo. Por favor. No, no es que me aburre poner a Patricio Estrella ahí. Ya, ya no. Hoy sí, ya no. Ya no. Yo soy... No, antes. BBCast. Pueden buscar en YouTube BBCast. En YouTube es BBCast normal. En Facebook BBCast normal. En Instagram BBCast oficial. Ahí sí tiene que ser más de tantas letras. Porque tiene que tener más de tantas letras. BBCast es muy corto dicen, más o menos. Renzo El Choc. Para los amigos en Instagram. En Instagram. Más que nada. Yo, Alonso El B en Instagram. Nosotros fuimos a BBCast un programa un programa dije programa que imbécil un podcast en donde todos no, un podcast en donde todo está permitido y el humor negro basen nuestros micrófonos. Chao, chao, bebés hasta el siguiente programa Renzo El Choc se va a tocar algo. Un podcast Ayer vi un suicida y no era yo quizás lo vi detrás fondo era Janis Joplin pero el Winnie dijo que no se suicidó que fue un accidente y tal vez Kurt Cobain ese huevo aún sí se mató aunque algunos dicen que no, que Courtney Love la mató. quien sabe si es la verdad porque Johnny Lescano puede que la haya tirado un balazo a Alan quien sabe uno nunca sabe uno nunca sabe para terminar Janis Joplin tenía una cara de vieja de vieja de 80 años estamos grabando espéranos necesitas un chufe ahorita, ahorita un minuto sigue, sigue joder y Jim Morrison también él sí se creía lagarto él se creía lagarto y parece un viejo lesbiano Hace 7 programas ¿Ves? Los amo Soy inmune en los pies Jajaja No es joder